Y va a conversar con nosotros Jace Tingler, dirigente de Leones del Escogido. Jace, felicidades por esta segunda victoria de manera consecutiva. En una liga tan corta como esta, ¿qué tan importante empezar ganando? Seguro es importante, cada juego es importante y estoy muy contento, muy emocionado porque ganamos esta noche. Pero es porque este grupo de perreteros están trabajando juntos, tenemos buen químico, es un buen ambiente en el clubhouse. Y también estoy muy contento, especialmente con el juego esta noche. En materia de béisbol, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo ves la actuación de esos jugadores jóvenes, muchos de ellos debutando en esta temporada? Sí, es una buena experiencia para ellos, especialmente Ado es segunda base y Julio estaba el receptor dos días consecutivos y hizo un tremendo trabajo esta noche. Tenemos un grupo de jóvenes y parte de mi plan es para jugar ellos temprano en la temporada. Y también tenemos un grupo con experiencia, también es importante, especialmente esta noche, tenemos un roster muy completo, muy lleno. Y cuando tenemos una oportunidad para usar muchos perreteros, me gusta hacerlo porque tenemos muchos perreteros con diferentes experiencias. En cuanto al picheo, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo has visto tanto el picheo abridor como por supuesto al bullpen? Sí, fue un buen starter con cinco entradas y esta noche fue un esfuerzo con todo el grupo para allá. Paredes, dos días consecutivos y qué manera, el cerrado del juego y tremendo trabajo también. Felicidades, Jace. Gracias, gracias. ¡Gracias!